Música Es un hijo lindo y querido, señores, cuna de historias tan tristes donde hay mujeres tan bravas y en esta historia lo dicen José y Juanita Rodas, hermanas de padre y madre vivían solas sin parientes, no contaban con hermanos Juanita era la más chica, cumpliría sus lince años Juanita bajó hasta el pueblo para probar su vestido pero estaba tan preciosa, se le antojó a Semperino y cuando ya regresaba, la mancilló el mal nacido Juanita murió a su casa, llorando con su ropa destrozada y entre sollozos decía, ay que vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia, el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban, cómo sería su venganza y ese felino en el pueblo, muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada, y hay un difunto en el pueblo y dijo quien lo encontró, el cuerpo estaba incompleto lo que le faltaba de hombre, se lo tragaban los perros Rosa y Juanita en el templo, quince años se está cumpliendo La fecha esperada, y a la fecha esperada, y a la fecha esperada